¿Qué tal nuevamente señores? Pues como ustedes, un nuevo vídeo. Y en esta ocasión, vamos a hablar un poco acerca de qué hay dentro de un dispositivo de reproducción de alta resolución, de propiamente dicho, un DAP. Como ustedes recordarán, tengo este DAP de referencia, que yo ya, pues me ha acompañado a lo largo de revisiones y revisiones y revisiones en este canal, y aparte me ha acompañado de aquí para allá, en viajes, en el trabajo, en el parque, en salidas, en casa, en todos lados. ¿Y por qué me he quedado con él? Porque simple y sencillamente es un DAP que tiene una excelente calidad de construcción, un excelente sonido y muchas cosas más. Ya hemos hecho bastantes vídeos sobre él. Y pues en este vídeo, voy a mostrar un poco de qué hay dentro de este DAP. Cómo se abre, para que vean ustedes que no es la gran ciencia poder entrar dentro de la circuntería de estos dispositivos, y cómo ustedes les pueden dar un poco de servicio. Voy a apagarlo, y quiero comentarles que, pues como ya son varios años que lleva conmigo, yo ya anteriormente le he reemplazado la batería. Esta es la batería original que tiene este DAP Aster Lanker SP1000. Yo compré una en Aliexpress y se la cambié, ¿no? Ya lo he apagado. Entonces lo primero que tenemos que hacer para que vean ustedes cómo es por dentro, es retirar la tarjeta de memoria, ¿no? En este caso, vamos, se quita así, como un teléfono móvil común y corriente. Lo retiras con mucho cuidado porque en este caso la mía está, la bandeja está un poquito dañada. Entonces, como pueden ver ustedes, aquí tengo una tarjeta de 512, donde tengo mi música favorita. La voy a dejar por acá. Y entonces, ahora sí, es hora de empezar con la apertura de este DAP. Quiero que vean ustedes, es un chasis totalmente de cobre, es sólido. Y quiero que vean que necesitamos únicamente estos dos tornillos, ¿vale? Entonces, yo ya aquí en mis desarmadores he encontrado el que es adecuado. Bueno, lo ideal sería que cuando ustedes entren a manipular este tipo de dispositivos, consigan lo que es una pulsera antiestática. Pero yo confío en que no tengo tantas cargas electrostáticas sobre mis manos. Hay que usar también un buen calzado para que no conduzca todo tu cuerpo hacia el piso. Entonces, bueno, ya sería ponerse muy fino, ¿no? En realidad, a lo largo del tiempo, cuando he abierto muchos dispositivos, me he dado cuenta que no es tan necesario eso, pero sería lo ideal, ¿no? Entonces, lo siguiente que hay que hacer es retirar esto. Esto no viene, esta parte no viene adherida con algún pegamento sobre el chasis. Simple y sencillamente es una tapa de fibra de carbono que viene con unas lengüetas acá y otras acá. Y entonces, nada más hay que jalar. Como pueden ver ustedes, ya eso es todo. Entonces, miren, esta es lo que es la tapa de fibra de carbono que les comento. Viene esta parte que parece ser como de aluminio. Es para, pues, básicamente, si se calienta la batería, de cierto modo radiarle el calor hacia afuera. También sirve de cierto aislamiento de caja de Faraday para evitar contaminación dentro, ¿no? Aunque en la parte de arriba no trae eso porque, pues, ahí tenemos la antena de Wi-Fi, que es la que queremos para poder tener streaming. Entonces, miren ustedes en el interior cómo es que viene. Aquí viene lo que es el pod de Astel Anker, que es de muy altísima calidad, como pueden ver ustedes. No es un pod sencillo ni para nada corriente. Esta es la batería que yo compré en Aliexpress. La verdad, no la recomiendo. Me duró muy poco cargando, sosteniendo la batería del Astel Anker, pero después ya no aguantaba para nada la batería, ¿no? Se descargaba rápidamente. Tiene más almacenamiento que la original. Esta es de 5000 mAh. Y la original, si no me recuerdo, es de 3600 mAh. 3.8, 14, 3700 mAh era la original, ¿no? Entonces, esta tiene un poco más, pero lo importante es que los voltajes que maneja sean los mismos. Incluso aquí dicen que es para SPL. Bueno, entonces, antes de meterle mano a esta cosa, hay que quitar la batería, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la podemos quitar. En este caso, como la batería tiene conductividad, es recomendable usar algo que sea de plástico, ¿no? Para poderla retirar. ¿Vale? Y ya no tenemos energizado para nada. Bueno, el siguiente paso es, para poder mover esta placa que está aquí, es quitar los tornillos que vemos por acá abajo, ¿no? Entonces, para eso, utilizaremos otro desarmador de cruz. El primer tornillo que hay que quitar sería este. Esto, esta placa que vamos a quitar ahora, es la que sostiene la batería sobre un bastidor. Entonces, el otro que hay que quitar, como esto va metido sobre lo que es el USB tipo C, hay que quitar estos otros tornillos del USB tipo C. Muy bien. Aquí tenemos otros dos a los lados, también hay que quitarlos para soltar este bastidor finalmente. Aunque en general ya todos los DAFs tienen construidos en muy, muy buenos componentes, principalmente para el aislamiento, ¿no? De las ondas electromagnéticas que puedan contaminar el sonido. Entonces, ya retiramos lo que es el bastidor. Quiero que vean ustedes cómo es por abajo el bastidor de la batería. Vamos a dejarlo a un lado. En este caso lo quiero dejar boca abajo para que no se dañe. Y miren ustedes lo que hay por debajo, ¿no? Esto es lo mejor de este dispositivo. Entonces lo pasaré de cerca para que lo puedan ver. A ver, tenemos todo esto a circuitería. Todo esto tiene que ver con las funcionalidades, es el cerebro del DAF. Pero esto que ven ustedes aquí en color gris, es lo que hace la magia. Porque esto que ven ustedes es un aislamiento de Faraday, que aísla estos dos cuadritos que ven ustedes acá. En estos dos cuadritos tenemos los dos chips Delta Sigma, convertidores de digital a analógico de la marca AKM, que son los que se encargan de convertir los unos y ceros en una señal audible, ¿no? Señal analógica, finalmente, que será pasada a la siguiente etapa para su amplificación, para las salidas que ven ustedes acá. Entonces, el siguiente paso es quitar esta otra placa. Vale. Entonces les digo, esto es lo más importante, ¿no? Es el DAC, donde está toda esa magia del sonido. Obviamente, este DAC es manipulado en esta otra etapa para darle un colorcito y finalmente tenga ese sonido característico de Aztelanker, que es un sonido muy líquido, muy meloso, muy suave, bastante limpio. Dejamos por acá. Por acá. Aquí únicamente son tres tornillos más, ¿vale? Bueno, entonces ya podemos retirar esta otra placa. Esta placa sí hay que retirarla con mucho cuidado, porque bajo de ella, pues, tiene una conexión directa con lo que es la circuitería digital, ¿no? Entonces, con mucho cuidado, la levantamos primero para quitarla de la conexión con la etapa digital y la jalamos ahora para abajo, ¿vale? Entonces, nada más hacemos un poco de presión para que se desconecte de lo que es la... Ok. De las... Donde van las entradas, perdón, las salidas, 3.5 milímetros y 2.5 milímetros, ¿vale? La single end y la 3.5... Perdón, la 2.5 milímetros, que es la balanceada, ¿vale? Entonces, traten de evitar no tocar... Eviten, eviten tocar lo que es todo lo... Estas conexiones, ¿no? Aquí está la botonera, como pueden ver ustedes. Te la voy a mostrar más de cerca. Y esta es la etapa donde se conecta directamente con la... Con toda la otra placa de abajo, ¿no? ¿Vale? Bueno. Entonces, quiero comentarles que otra cosa que también se le hizo a este... A este DAB es que tenía muy mala recepción de... De Wi-Fi y de Bluetooth. Por lo tanto, este... Pues no podía yo usar streaming a largas distancias, tampoco Bluetooth a largas distancias. Y lo que se hizo, lo que hicimos con este... Con este pequeño dispositivo. Quiero que vean ustedes acá. Aquí va el módulo de la antena Bluetooth y Wi-Fi. Este es un pequeño socket donde se conecta un MMCX para tener la antena de Wi-Fi que va de aquí hasta este punto. Entonces le hemos adaptado todo este cable que va por acá tratando de no tocar nada de la circuitería. Lo hemos aterrizado por acá para tener un alcance de Wi-Fi mayor, ¿no? Es un cable muy largo que sirve como antena. Procurar que tenga la misma impedancia que esta con este conector y conectar correspondientemente cada uno de los pines donde van. Eso es lo que le hemos hecho de upgrade a este. También otras personas, por ejemplo, otro upgrade que le hacen a estos dabs es desoldar por completo lo que es la salida 2.5 milímetros. La 3.5 les recomiendo que no la toquen. La 2.5 la desoldan con mucho cuidado con el microscopio y la adaptan a una 4.4. Y ya después con una fresadora aquí lo que hacen es que hacen más grande esta salida y ya puedan sacar la 4.4, ¿no? Y así hacen este dabs de 2.5 a 4.4. Vale. Les digo, esta etapa nada más tiene lo que son las salidas 3.5 y la 2.5. La 3.5 no recomiendo que la toque porque aparte de que es una salida de tipo análoga de tipo para auriculares y salida de línea tiene también una etapa digital que es de fibra óptica con la cual puedes sacar tú lo que es escuchar música en otro DAC externo. Entonces no solo es analógica también es digital. En esta etapa hay una etapa digital. Estos son los conectores que hacen el contacto con la placa de abajo. ¿Vale? Muy bien. Ahora lo que hemos hecho es mover un poco la posición de donde pasa este cable. Quiero yo incluso que tenga un poco más de alcance todavía. Entonces lo que he hecho es pasarlo por aquí arriba y lo mandé por acá abajo sin tocar la parte de abajo de la placa. ¿Vale? Entonces, mientras ya no esté... mientras no pase, mientras no ocupe este espacio de cobre donde entra la salida 3.5 milímetros ya podemos poner la placa que va encima porque si... fácil podría ser pasarlo por aquí abajo hasta acá pero eso haría que no empotre bien esta parte, esta parte gorda de la placa que va encima. Muy bien. Una vez que lo hayamos puesto nada más hay que ver también que no moleste la parte donde va la microSD lo cual desde aquí ya podemos ver que no va a pasar entonces ya podemos ensamblar de nuevo el dispositivo. Muy bien. Entonces con esto ustedes ya podrán hacer cualquier tipo de... pues si quieren ustedes incluso limpiar el polvo de sus DABs. Cualquier tipo de mejora de sus DABs ya sea por la antena Wi-Fi cambiando lo que es la 4.4 la 2.5 la 3.5 o simplemente la batería. A lo que voy con este video es de que quiero que vean que cómo es por dentro un dispositivo de alta resolución y que son bastante parecidos a los teléfonos móviles. O sea, a lo que voy que no tengan miedo de abrir un dispositivo de estos siempre y cuando no toquen nada de esta circuitería tampoco se les olvida desconectar la batería. También que tomen en cuenta que estas protecciones de caja de Faraday tampoco deben ser removidas porque si tú las remueves después cuando tú cierres puedes encontrarte con un poquito de ruido debido a que ya no está haciendo esa protección de ondas electromagnéticas y se están filtrando dentro de la etapa de conversión. Estos dispositivos son demasiado ¿cómo se dice? demasiado sensibles al ruido debido a lo delicado de los componentes de conversión digital analógico que traen entonces es fácil de que se contaminen con ondas electromagnéticas y no ponen estos recubrimientos de Faraday. Bueno, entonces vamos a hacer el ensamblado nuevamente lo que sí hay que tener cuidado es que las botoneras que están aquí a los lados estén totalmente fuera para que a la hora de poner la placa no molesten ni queden tampoco flojas ¿vale? muy bien vanitas ya están totalmente fuera estas hielas puedes manipular sin ningún problema con tu mano no te preocupes simplemente es un pequeño pedazo de caucho que va a hacer contacto sobre esta parte entonces vamos a colocar la placa nuevamente en su lugar ponerlas para afuera ahora solo hay que hacer un poco de presión para que ya esté correctamente puesta en su lugar lo que es la placa ¿vale? ok esta parte de acá no la estoy tocando solo la parte de en medio donde no hay líneas bueno vamos a proceder ahora sí a poner los tornillos en su lugar primero los de arriba los tres ahora la pieza que va encima con la batería tenemos que conectar nuevamente la batería lo cual a veces puede ser un poquito un poquito complicado pero no es nada del otro mundo muy bien ya la hemos puesto en su lugar ahora solo voy a empujar para que haga clic y ya está quiero también comentarles que esta batería a diferencia de la original tiene un cable mucho más largo al vez que la original tiene un cable muy corto esta conexión tipo molex y lo que hice yo cuando me llegó esta es que le puse alrededor esta pequeña cinta para poderla acomodar desde acá para acá sin que me estuviera haciendo pues sin que me estuviera interfiriendo con ninguna otra pieza y de esa manera ya lo pude adaptar para que funcionara con este dispositivo bueno entonces la otra parte difícil del ensamblado de este pequeño DAB es poner otra vez esta pieza de fibra de carbono porque esta pieza de fibra de carbono tiene que doblarse de esta forma para poder empatar aquí y acá entonces es la parte final vamos a limpiarla un poco para que no guarde nada de polvo en su interior y a colocarla entonces hay que notar que aquí tiene unas pequeñas lenguas y aquí otras las lengüetas y de esa manera tiene que quedar dentro de del DAB entonces lo que les comento yo es aquí que hay que hacer un poquito levantarla de en medio para que entre abajo vale vamos a hacerlo de nuevo pues primero arriba lo encontramos aquí levantamos un poco acá y ya después empujamos vale entonces quedó pandeado de en medio como pueden ver lo que hay que hacer ahora es empujar para que haga clic en todos los bordes a ver aquí parece que no entró ahí ya parece que ahora sí ya entró entonces ahora sí sin miedo empujar para que quede bien empujada muy bien entonces ya ha entrado por completo hay que estar seguros que está haciendo un perfecto sello cuando cuando dejas mal puesta la batería o la dejas un poco floja o la pieza de acá va un poco floja esta parte puede quedar un poco pandeada pero como pueden ver en este caso no nos sucedió está completamente al ras y bien puesto bueno una vez que hemos puesto la tapa recuerden que lleva unos pequeños tornillos en la parte de abajo entonces hay que colocarlos vale para eso regresamos otra vez al otro tipo de desarmador como pueden ver de acá es este y colocamos los tornillos en su lugar estos tornillos como pueden ver están chapados en oro muy muy curiosos y ya está ahora sí vamos a colocar la tarjeta micro SD en su lugar ya hemos colocado la bandeja micro SD la cual pues más adelante la cambiaré y voy a prenderlo para ver que todo está en orden muy bien ya ha prendido entonces vamos a ver si todo está en orden con la tarjeta con lo que es la antena wifi si tiene más recepción que antes y si en efecto antes no me aparecían todas estas ahora sí me aparecen el router yo tengo lejísimos de aquí y al parecer ahora sí llega entonces pues todo ha mejorado muy bien pues eso fue todo cualquier duda me pueden comentar y esa fue la forma de abrir un reproductor de alta resolución y como es por dentro hasta la próxima chao la próxima la próxima